Bueno, y al colapso de la oficina de expedición de pasaportes de Bogotá, se le suma ahora la de la ciudad de Pereira. Expedición de pasaportes en esta ciudad está completamente paralizada. Son 500 las solicitudes diarias que no han sido tramitadas, oído. Hay gran preocupación en la dirección de pasaportes de Rizaralda. Genera el silencio de la Cancillería colombiana sobre el nuevo proveedor de este importante documento. Pues la página donde se reciben las solicitudes en el departamento se encuentra colapsada. Muchos de los ciudadanos que necesitan esta identificación para salir del país no han podido hacerlo. Ni lo harán teniendo en cuenta que el actual contratista iría solo hasta el viernes 29 de septiembre. Según Marta Cecilia Bustos, directora de la oficina de pasaportes de Rizaralda, que de no resolverse la contingencia esta misma semana, para el próximo lunes la plataforma en donde se solicita este documento ya no estará abierta. Es muy importante, oído, esto es lo que dice, es muy incierto lo que va a pasar. Además, es alto volumen de personas que tienen esta incertidumbre. A veces la plataforma se pone lenta y se retrasa toda la atención al público. Nos han quedado personas pendientes por atender. También la plataforma para el lunes no está abierta. Esto es lo que señala la directora de la oficina de pasaportes de Rizaralda. La funcionaria dijo que la crisis en la entrega de los pasaportes no tiene antecedentes en Colombia, perjudicando en este momento a miles de personas en el departamento de Rizaralda. Y bueno, nosotros sí podemos decir que aquí mismo en el canal está la noticia. La semana pasada, un colapso en la oficina de pasaportes de la capital de Colombia, de Bogotá. O sea que, bueno, está pasando algo, hay algo relacionado. Hay más personas queriendo salir del país o expediendo su pasaporte, renovación. Bueno, hay mucha gente queriendo salir del país. Vamos a estar atentos al tema porque la semana pasada, y aquí mismo está la noticia, en Bogotá también hubo un colapso, o seguramente todavía lo hay, un gentío tremendo queriendo expedir este documento, y en las oficinas colapsadas también. Recuerde suscribirse y compartir.